Muy bien, y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa, y hoy nos acompaña una súper influenciadora en las redes sociales, youtuber, a través de Instagram, tiene una comunidad gigante, y yo le decía a ella detrás de cámara, como que ¿cómo has hecho para tener todos esos seguidores? Lulu, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, súper feliz de estar aquí el día de hoy. Muy bien, qué bueno poder tener una joven, ella tiene 19 años, y ustedes no saben la comunidad que tiene a través de las redes sociales, y a mí me gustaría conocer un poco, porque nosotros nos ven muchos papás, muchos cuidadores, y siento que a veces el tema de influenciador lo tienen como que ay, es que claro, es que ellos son los que ya le están enseñando a mis hijos, y a veces no aportan mucha información que sea realmente educativa, o sea positiva, buena, ¿qué es un influenciador realmente? Para mí ser influencer es como comunicar tu esencia a través de tu contenido, por ejemplo, mi contenido, la verdad varía mucho, a veces hago videos de mi vida, o sea, con mis mascotas, de lo que hago en mi día a día, a veces también es entretenimiento, me gusta mucho hacer videos de comedia, de sketch, eso entretene muchísimo a la gente, pero siempre intento dejar un mensaje súper positivo, o sea, yo creo que mi esencia es como seguir sus sueños, o sea, yo soy una persona que empezó en redes sociales a los 13 años, súper chiquitica, y bueno, pues día a día me reinvento en mi contenido. Bueno, ya lo mencionaste y así va a ser mi pregunta, o sea, ¿cómo? Ya comenzaste a los 13 años, pero ¿cómo se disparó en ti el querer ser parte de las redes sociales? ¿Y en qué momento te empezó a crecer como tu comunidad y por qué? Empecé a crecer, yo diría que, o sea, fue un proceso lento, yo diría que los primeros dos años fue algo súper lento, pero poco a poco empecé como con videos de belleza, por ejemplo, de mi rutina de maquillaje o algo así, como a los 13 años, que era súper simple, pero a mí me encantaba hacer videos de lo que sea, de lo que sea, y empecé poco a poco como cambiando mi contenido, a veces hacía como niña versus niño en la escuela, entonces los hacía como en mi habitación, obviamente nada de la producción gigante, o sea, hasta con mi celular, pero era algo que me divertía muchísimo y poco a poco la gente me fue conociendo como ese lado de mí que era muy divertido, yo creo que a la gente le gusta mucho mi personalidad, que es como súper natural, súper relajada, yo me muestro así como soy en las redes sociales y eso a la gente le gusta mucho. Me cuentas también que ya escribiste un libro, en este momento estamos incursionando en el tema de la música, el libro de qué se trata, la música, por dónde te estás enfocando. Claro, el libro lo sacamos el año pasado, se llama Cómo no ser un adolescente desastrosa, es, hagan de cuenta, como un manual para todas las adolescentes que trata sobre todo, o sea, temas de belleza, temas de la escuela, temas de tus papás, de autoestima, tu vida personal, porque la adolescencia uno a veces no lo cree, pero puede ser pesada, o sea, en lo personal a mí sí me ha dado como difícil esa transición de niña a adolescente, entonces yo creo que es súper importante tener como una guía que te diga más o menos por dónde va la cosa. ¿Lo escribiste tú? Con ayuda también, pero sí. Muy bien, eso en cuanto a ser escritora, pero en cuanto a ser cantante, cómo llega la música y qué cantas, cuéntanos un poquito de eso. Claro, yo creo que mi estilo va un poco pop, urbano, también he sacado algunas baladas románticas, que de hecho estoy empezando a escribir mis propias canciones, algunas tengo seis canciones, creo que cinco o seis, y algunas sí, obviamente con ayuda, con compositores, pero últimamente sí las he empezado a escribir yo, y la verdad estoy súper orgullosa, o sea, siento que es algo, es un proyecto al que le quiero meter todo, porque es algo que me encanta. ¿Y estás estudiando, estás en la universidad, o estás en este momento enfocada en la música completamente? Sí, en este momento enfocada a mi trabajo, a redes sociales, música, tengo muchísimos proyectos, la verdad, entonces le estoy metiendo toda, y bueno, con la música vamos poco a poco, pero es algo que me emociona mucho, o sea, siempre me ha encantado cantar, desde pequeñita es algo que me ha encantado. Muy bien, y hablando de música, pues entonces en Medellín, si quiere realizar un evento, unos premios, ah, pero mira, antes de eso, aquí tenemos a Lulú en acción. Sí, eso fue hace unos años. También con cambios de look, tú también eres alguien que cambia mucho de look. Demasiado, he tenido demasiados cambios de look, he pasado por todos los colores de cabello, en serio, eso es algo que me identifica mucho. Lo más calidoso del lanzamiento de Lulú es que lo lanzo el día de mi cumpleaños. ¿En serio? ¿El 15 de noviembre? Sí, 15 de noviembre, entonces ya tengo canción para celebrar también. Muy bien, eso me gusta. Muy bien, Lulú, pues ahí estamos conociendo un poco de ti, de tu faceta como influenciadora, como youtuber, música, escritora, pero si yo te digo a ti premios ícono, ¿qué significa para ti? Premios ícono, estoy súper emocionada, sabes que son los primeros premios ícono a los que voy a asistir, entonces vamos con toda, qué emoción. Muy bien. ¿Cuál va a ser el papel tuyo en los premios ícono, Lulú? Voy a presentar unos premios, nunca he presentado premios, jamás, esta va a ser la primera vez, pero bueno, la alfombra roja, hacer prensa, todo, qué emoción. Muy bien, queremos contarles que los premios íconos, pues nace una iniciativa para rendir un homenaje a los artistas y en esta oportunidad se abre el campo para que otros influenciadores, youtubers, todas estas personas que están haciendo entretenimiento, donde también están informando, siendo educativos, pues atrás de las redes sociales, pues reciban un premio, de alguna forma entonces se abre este espacio, este lugar que no solamente va a tener los premios como tal, sino que también va a tener conferencias, se va a realizar desde el 26 de octubre hasta el 28, y Medellín será ese escenario para recibir a los artistas y poder decirles a ellos también gracias, felicitarlos y también escucharlos. Así es, escuchar a los diferentes artistas que hacen parte de la música alrededor del mundo, entonces Medellín quiere posicionarse también como un lugar que de estos reconocimientos, de donde Lulú ya nos ha compartido, pues va a ser parte y quizás más adelante sea nominada, te imaginas, o sea, hoy vas a estar como presentadora de una de las categorías, pero después estando nominada con tus canciones, te imaginas, Lulú. Dios mío, te imaginas, no, qué emoción, estaría súper emocionada. Bueno, qué rico, y qué tal si de tu talento, pues sale como esa invitación para los premios ícono, para que nuestros talentos estén como en la jugada y sepan que en la ciudad se está llevando a cabo eso. Claro que sí, no se lo pueden perder, van a estar increíble todo, hay muchísimas sorpresas que jamás en la vida se pueden perder, tienen que estar súper pendientes. Muy bien, y si ya fuera entonces el mensaje para que te sigan, entonces, ¿cómo hacemos esa invitación como para que quienes no te siguen aún, pues puedan conocerte a través de las redes? Claro que sí, me pueden conocer en las tres redes sociales que tengo, que la principal es mi canal de YouTube como Lulú99, también para TikTok, que hago muchos videos divertidos, les va a gustar mucho, es como un contenido muy de entretenimiento, de todo, y en mi Instagram, LuisaLulú99. Luisa, y si yo quisiera ser ya sea TikToker, YouTuber, Instagram, papá bloguero, llámese como se llame, es que yo no he podido con las redes Manu, aquí Manu también tiene más seguidores, aquí Manu publica, ella dice esto, ella pues un suspiro, pero me encanta esa pregunta, pues para poder aprender. ¿Cómo puedo hacer que mis redes crezcan y realmente ser un influencer, pero no por serlo, sino como dar contenidos? Mira, yo digo que la clave es ser tú mismo, a ti el contenido que te gustaría ver, haz ese contenido, o sea, si tú eres una persona que le gusta mucho el ejercicio, pues haz ese contenido, o si tú eres súper espiritual, haz lo que a ti te gusta. Llevarlo a las redes sociales. Lu, ¿sabes qué? Sería buenísimo, es súper creativo, es chistoso. No, sería, en las redes la ensayaría, pero le toca encontrar el flow ahí con las redes sociales.